... La congresista Cuculiza, ¿cómo ve el rol último a nivel de proyectos, tal vez en pro de la mujer? Que usted está muy detrás siempre del derecho... Bueno, sí, trabajo desde que estoy en el Congreso y mucho antes como Ministra de la Mujer en todo lo que es violencia familiar. Y he tenido la felicidad de sacar mi ley del feminicidio. Cuando un hombre que mata a una mujer está sentenciado a 25 años y hasta cadena perpetua. Pero desgraciadamente la violencia sobre la mujer no para. Y cada día se hace más drástica y más brutal. Pero acá también un llamado a las mujeres que le escuchan, no dejen avanzar la violencia. Díganlo a tiempo, porque la situación es que ya va a pasar, ya va a pasar, ya va a cambiar, ya va a cambiar hasta que termine en el cementerio. Y esto no es una realidad para la mujer de hoy en día. ¿Qué se tendría que hacer drásticamente? Fortaleza a las mujeres. Si ustedes son humanos, por ejemplo. Fortaleza a las mujeres la decisión de decirles a ellas que quedarse solas no es una desgracia. Peor desgracia es vivir con un violentador y hacer que en el país se cumplan las leyes con mucha revolución. ¿Usted diría que las leyes están dadas, lo que falta es cumplirlas? Exacto. Ajá.